¡Ajá! Una noche me jaraneaba en la casa de Don José Una noche me jaraneaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe ¡Ay, pero mira, compad! En la casa de Don José En casa de Don José y Barcelona En la casa de Don José ¡Ay, goza, goza, compad! En la casa de Don José En casa de Don José y Barcelona En la casa de Don José ¡Ay, lole, lole! En la casa de Don José ¡Ay, ay, ay! Una noche me jaraneaba en la casa de Don José Una noche me jaraneaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe ¡Ay, pero mira, compad! En la casa de Don José En casa de Don José y Barcelona En la casa de Don José ¡Ay, goza, goza, compad! En la casa de Don José En casa de Don José y Barcelona En la casa de Don José ¡Ay, goza, goza, compad! En la casa de Don José ¡Ay, ay, ay! ¡Gosendo! ¡Colo compad el quinto, viene ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Como el bellejo, loco el bellejo, ¿qué? ¡Ay, ay! ¡Como el bellejo, loco el bellejo, loco el bellejo, loco el bellejo, ¿qué? ¡Ay, pero mira, compad! En la casa de Don José En casa de Don José y Barcelona En la casa de Don José ¡Ay, goza, goza, compad! En la casa de Don José 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 Dijeron que Copa y Quinto se habían muerto Dijeron que Copa y Quinto se habían muerto Pero no es verdad Teneros vidas de gato Y duela de Aquila Y duela y compadre para rato Se han muerto, no Los compadres Pipito y Joliano Copa y Quinto Copa y Quinto por rato Los compadres Mi Cuba cantando Copa y Quinto Si Copa y Quinto se muere Que el mundo lo va a saber Así no Que una lluvia de estrellas del cielo Verán caer, no Se han muerto, no Los compadres Mi Cuba cantando Copa y Quinto Copa y Quinto Para el mundo cantando Copa y Quinto Si Copa y Quinto se mueren Los ríos van a crecer Oigan Porque todas las mujeres Lágrimas van a perder No se han muerto, no Los compadres Pipito y Joliano Copa y Quinto Copa y Quinto Para el mundo cantando Los compadres Mi Cuba cantando Copa y Quinto La fiesta va a comenzar Y de por donde se vera Venga como quiera Que no déjalo entrar Póngase un saquito Para que pueda pasar Yo voy a pasar Pase usted Yo voy a pasar Pase usted Yo voy a pasar Ahí nomás Un momento caballero Por favor no pase usted Que tengo una nueva orden Y así mismo cumpliré Pero señor Si yo vengo con corbata Saco Que me he planchado Porque usted me va a dejar Aquí en la fiesta parado Usted no puede pasar Ahora La fiesta es para feo Ay pero la fiesta no es para feo Pero la fiesta no es para feo Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ay careca angrejo Careca angrejo Pero la fiesta no es para feo Compa Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ay no 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 Que va La fiesta no es para feo Compa Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ay vaya vos Con cero jano ¿Para qué? Que le 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 de la cara Pero no puede pasar La fiesta no es para feo Ajá Ven No es para feo Candela, candela Se no puede pasar La fiesta no es para feo Ay pero la fiesta no es para feo Pero la fiesta no es para feo Compa Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ay careca angrejo Careca angrejo Pero la fiesta no es para feo Compa Compa Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ay no 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 Que va La fiesta no es para feo Compa Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Ay vaya vos Con cero jano ¿Para qué? Que le 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 de la cara Pero no Usted no puede pasar La fiesta no es para feo Usted no puede pasar La fiesta de Paraveo